Poder Cristiano De tu cántaro dame, dame tu bebé A la samaritana dijo un día Jesús Como si el judío me dirige Si la voz respondió con pendencia La mujer que lloraba La mujer que lloraba La mujer que lloraba O si tu conocieras Este don que es de Dios Y quien viene a rogarte Que le de este bebé Quizá tú pedirías Que le podría quedar Agua más de leí Que en los pozos terrenos No podrás encontrar Vení Vamos a complacer a Manuel y Con este tema Tengo alegría Tengo alegría Nó No 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 No